¿Qué pasa hermano? No, no mías hermano tampoco porque no somos... ¿Pasa bro? Ah, pero ya es otra cosa, pero en inglés suena distinto. ¿Qué pasa bro? Porque mía... Por YouTube José Luis Peña, el productor ejecutivo de Esto es Guerra, decidió romper su silencio y defender con todo al reality. El popular pepelucho inició en combate y luego fue contratado en América Televisión. Dice una hora y llego y no estás. ¿Qué, yo? No, yo. ¿Yo te he citado? No, tu vieja. ¿Qué me has citado, pues? Mi amor, no te metas. No, 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 ya me he citado pues primero. ¿Te sientes qué? ¿Qué? El productor ejecutivo de EEG decidió romper su silencio con el propósito de hacerle frente a los cientos de cuestionamientos e indicó que no tienen competencia porque son el número uno. Somos el programa número uno. Han tratado de colocar 50 programas enfrente y a todos los hemos tumbado, manifestó José Luis. Koala, tengo un reclamo. ¿Qué ha pasado? 20 segundos. ¿Qué ha pasado? 20 segundos. Es un reclamo. El hate en televisión lo puedes recibir en la calle, pero nosotros sabemos que no somos un programa basura, sabemos que hemos construido una imagen limpia, por lo que apuestan hoy todos los clientes. Nos hemos tratado de deshacer de todo lo que nos podía hacer ruido o podía ser malo para muchas personas, manifestó Pepe Lucho. Actualmente, Esto es Guerra sigue en el puesto número uno. Aunque ha bajado algunos dígitos en el rating, se mantiene el líder en su horario e incluso el productor Peter Fajardo se mostró feliz por el resultado. Vamos a empezar, vamos a empezar, miren lo que es esto. Productor, Mr. G, Silvana. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.